Fijado en aguento. Segunda planta. Bueno, pues nada. Ojalá tener ese casco, tío. Ya. Desplegándose. ¿Qué se dice, tío? Me he equivocado. Quería ponerlo aquí. Hay uno a la izquierda en una escalera. Y otro en puerta de bomba. Samba, para que no te veas. A ver, los Goose estos que los quiten. Lesión está jugando en pasillo. El dog agresivo. Dog muerto. Espera, aguantad, aguantad. Vamos a dronear un poco. Lesión muerto. Esto está a los cojones de esta gente. Esto lo acaba de ir, ¿eh? Está conmigo. Está conmigo, está conmigo. ¿Qué dices? Dormi, dormi, dormi. Dormitorio. Me cae dentro ya, ¿eh? Está pegado a mí. Pegado, pegado. Sí. ¿Puedes plantar? No. Joder, tío. Y toda la ira, rematándole y de todo. Venga. Voy a empezar a jugar con la polla. Voy a empezar a hacer pollazos al teclado. A ver si ganamos. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Te juro, debajo de los pantalones. Pa, pa, pa. Es que parece que es como juega la gente. Parece que es como juega la gente a este juego. Por favor, Miguel, no. Por favor, para, déjame ser atrás. Por favor, exactamente. No, no. Bueno. Me la pone como vida de huérfano. Bien, no sé si. Está estribilísima. Dios mío. ¿Cómo va? Es que ya te sucio, huérfanito. Quiere decir que no es la más peste. O sea, no es la peor que escucha. Vale, hay un mute y ladronera. Esta vez se han preparado para la brecha. Da igual, soy madre. Para la brecha que te voy a hacer en el... Bueno, ya. Me encanta. Me da igual, soy madre. Con la peca, me rí. Hay que abrir el mismo sitio, ¿no? ¿O no? Sí. Me he quitado dos thorns. Falta una, ¿vale? Te quito el mute. Ya está, ya está. Te he quitado el mute. Ya está. Cuidado. Es que hay un montonazo de droneras por aquí. Madre mía, es que puedes jugar una Twitch. Maestro, ¿podéis pegar wallbangs? Sí, sí, márcamelo. Se habrá movido. Deberíamos ir para atrás, ¿eh? Zofi. Está en la brecha, pero ¿por qué no breacheráis? Porque no hay breacher, ¿no? Vale. Porque no hay breacher. No hay breacher. Es otro. Tiene sentido. Ya podéis abrir. Necesito un pepo o algo. Ah, caveira. Deja de hacer el tonto. Necesito que no hay bridge aids. Bueno, da igual. Venga, a pastar. Voy a pillar cámaras, ¿eh? Chúpala. Ahí, está ahí en la esquina. En la esquina. ¡Berda! Está ahí metido. Donde me he muerto. En la primera de luchas. Salió. Fuck, se ha movido. Joder, llevaba el sedaxio, tío. What the fuck. ¿Dónde está? En el baño. Muerta. No hay igual, Nachos, tío. Nada por el enemigo. El LoL te... El LoL me cabrea. Mucho, sí. No. El LoL me cabrea mucho. Ya no. Ya, si lo juego ahora me da igual. Claro, no sé. No sé. El LoL nunca nos ha cabreado. Ese juego... Esto lo han hecho. Sí, sí, que te has salido, Dinamarca. Es que no debería estar baneado. Desbanealo, desbanealo. Joder. Tenemos sedaxi fuera de... Joder, tío. Tenemos sedaxi fuera de... Lavandería. Vale, bonito. Vale. Entran por atrás, eh. Sledge a punto de morir. En el baño. A punto de morir. Ha entrado a la derecha. Vale, Sledge a punto de morir, eh. 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 Vale. Mentana del pasillo, eh. Tiene cepo ahí. Ha entrado, tío, justo. No me lo puedo puto creer. No hay info. Bien. No, pues se había pisado. Se ha comido cepo de baño. Ah, no. Se ha comido ese. ¿What? Se ha tirado una piña ahí. Ah, ahí le fallé. Hay un montón de peña aquí, eh. Mata a Maverick. Y sedaxi, Twitch. No me importa una mierda los días que lleve mirando a Mewel, ¿sabe? Porque yo llevo muchos años ya ayudando con él. O sea, que no me toques los huevos, ya. Un dron ponen bien, habla. Es que es un normal. Que Nacho es gilipollas y es un normal. Punto, no hay más. Pero deja de chacar. Que yo gusta, Dinoman. Vaya, hostia. ¿Y por qué le das tanta importancia a una persona que no conoce? No, a él sí que lo conoce, sí. No. Y en aquí debajo de... Detrás, 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 por detrás. Por detrás, en el pin 4. Sí, pin 4. O sea. Bueno. Bueno. Vaya. Sube, sube por atrás. Buah, por la otra punta de mata. Sí, por amarillas, por amarillas. Mira para picnic o para toro. Picnic lo semi tengo. O sea, a lo mejor viene por aquí, eh. No, no. Yo creo que lo voy por toro, eh. Por toro está el castle. La presión, vale. Ah, vale. El castle, digo, jugador, no te fíes. Sale. Me da headshot, tío. Sale. Va a rotar al garaje. Está en garaje. Entra por la ventana donde murió Finca. Está ahí en pin 1. Encerrado. Si tenéis C4, le metéis en la canasta. Avanza. Bien, bien. A ver si puedo ver mejor. Avanza. Al otro lado. Te puedes abrir el techo y hacerle canasta, David, a tu izquierda. Left. Me. Puerta. Eh, como eso no ha sido mocha. No escaleras. Lo mato. No, no. ¿Habría dado en el hombro o algo? No te cambian los huevos. Que porque la gente tenga malas partidas y no haga ni una kill, ya tiene que estar metiéndose con ellos. Como la mozi con esa skin. Mozi roza. Chao. 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 ¡Gracias!